Uy, que se ha ido. Pues, esta es la mía. Voy a introducir el programa. Bueno, aunque no sea tan divertida como Diana, pero bueno, voy a jugar con su silla. Y mirad, tengo un fondo muy bonito. Tengo una batería. Luego sí eso hasta un poco. ¡Eh! Me estabas robando el show. Sí, no me ha dado ni tiempo. ¡Te he pillado! Bueno, voy a empezar el programa. Bueno, era el momento en el que... Quitando a Jasmine. Bienvenidos al magazín de Salem Sisters, en el que hablamos de noticias de actualidad relacionadas con el Islam. No os lo perdáis que empezamos. ¡Qué bien lo hago! Jasmine, ya puedes entrar. ¡Hola! La verdad es que lo haces muy bien. Mira que he tenido dos minutos ahí. Me he puesto tan nerviosa que hasta me ha salido mal. Podía haberme esplayado. En fin, necesito más práctica, más chulería, creérmelo más. En realidad, mira, yo te entiendo, ¿eh? Porque los seres humanos... Ser tú es muy difícil, ¿verdad? No, en serio es difícil. Aparte, tengo mejor cámara, mejor calidad, mejor internet. Vivo en Madrid. Bueno, pues tenemos noticias, tenemos noticias, pero bonitas, ¿sabes? Es que estábamos ya de menos este magazín en el que nos poníamos al día con noticias positivas que hablen del Islam y que nos llenen de positividad. Voy a contaros una noticia muy bonita, ¿vale? Y es de un islamófobo racista. Bueno, pues este ser, este señor racista, islamófobo, odioso, es una persona maravillosa, con conciencia, que se ha salido a corregir a sí mismo en la vida. Lo que hace la ignorancia. Este es el mejor ejemplo de lo que hace la ignorancia y cómo te puede transformar el conocimiento. Este hombre nos lo va a demostrar y nos lo ha demostrado. Y ahora os lo vamos a contar. Joder, qué bien vende esta chica. No, es que... me gustan los cargos. Bueno, pues aparte de que era una persona metida en política y que bajo sus ideas y conocimientos le declaró la guerra al Islam, porque él pensaba que el Islam era todo lo relacionado con el mal que llegaba a Europa. Los típicos estereotipos de los que cuando se habla del Islam se suelen mencionar que es una invasión que le va a afectar de manera negativa a Europa y que hay que acabar con ello porque es el virus, ¿no? Y entonces él, pues, recordaba cómo había leído todas esas noticias negativas que les llegaban de lo que era el Islam y cómo podía afectar a Europa, pues él estaba totalmente en contra y entonces él se puso a privar a los musulmanes de sus derechos y a declarar la guerra mediante su herramienta política y su estado político para erradicar cualquier ley que favorezca al Islam dentro de su país. Y entonces cuando él termina, digamos que se retira, deja su carrera política y entonces decide escribir un libro en contra del Islam y esto le lleva a necesitar de más información para poder demostrar combatir el Islam. Y entonces es cuando él empieza a leer cosas que le chirrían porque empieza a ver que no tiene mucho sentido y que están escritas esas segundas realidades de parte de escritores que no son parciales, ¿no? Entonces no satisfecho con ello, pues sigue la búsqueda de la raíz del conocimiento, ¿no? Quiere ir más allá, no quiere basarse en lo que dicen otros, sino que empieza a investigar más allá y es cuando empieza a contactar con este hombre que he mencionado de Cambridge, que es profesor de la universidad y entonces empiezan a enviarse cartas y empieza a responder muchas de las preguntas que él tenía y a darse cuenta de que el Islam no es lo que él previamente tenía en su conocimiento. Al final de la historia, pues es que él no solamente se da cuenta de que el Islam no es lo que él pensaba, sino que además el Islam le daba respuestas a muchas de sus preguntas internas que él tenía sobre su propia existencia, ¿no? Y sobre la Trinidad, sobre la creación de Dios, sobre la crucifixión y entonces es cuando él se convierte al Islam y ahora pues menciona con este orgullo que es muy importante la empatía y que hay que combatir todo lo que no sea empático, ¿no? Y que hay que acercarse mucho más al conocimiento y es como lo confirma y lo quiere que los demás lo vean igual que él la ha podido ver. Realmente era una de las herramientas de odio hacia el Islam una de las más potentes, ¿no? Escribiendo incluso libros. Lo que más valoro, porque obviamente esta noticia me beneficia en cuanto a que una persona que luchaba en contra de mi derecho, por ejemplo, a llevar hijab, ahora entiende las cosas de otra manera y ha dejado de tener esa lucha. Pero yo me quedo con una enseñanza y es que no porque una persona sea islamófoba y odie el Islam a mí me tenga que afectar. La verdad siempre está por encima y muchas veces el ego es el que hace que las personas rechacemos la verdad. Más quisiéramos muchos tener esa transición en nuestra vida, obviamente, a otros niveles, ¿no? No digo que los musulmanes no tengamos ese ego también hacia creyéndonos superiores a otras personas y al final es la enseñanza que yo por lo menos me quedo, ¿no? Sí que es cierto que a mí, por ejemplo, me entristece y me afecta mucho la islamofobia y cada vez me afecta menos porque pienso, es que yo no sé cuáles son las maneras que tiene Allah de hacer que cada uno encuentre su camino. Es cierto que nos duele porque tergiversan el significado tan bello que tienen las palabras islámicas y tergiversan muchos mensajes que nosotros lo llevamos con mucho orgullo y mucha honra, lo sacan de contexto. En el fondo sé que nos beneficia porque nos ha ayudado a profundizar más, saber comunicar nos mejor. Al final, todo eso que Dios nos dice que aunque te creas que es malo para ti, te beneficia, pues esto es la demostración de que eso es completamente el ejemplo. Cierto. Bueno, de todas maneras, vamos a poner el vídeo entero en la descripción para que lo veáis tranquilamente y disfrutáis de esa ilustración. Pero como está en inglés, pues hemos querido poneros su historia en español para que lo entendáis mejor. Pues sí. Tengo una noticia espectacular y es que en Japón... ¿Qué pasa en Japón? A mí me gusta Japón, no sé por qué me cae bien Japón. Me cae bien Japón. No sé por qué, me cae bien Japón, me gusta. Pues ahora te va a gustar más, ¿vale? Y te vas a sorprender porque crece el número de mezquitas y musulmanes en el país. ¿Ah, sí? ¿Qué me estás contando, Yasmin? Ah, no, sí, te lo estoy contando yo. De cuatro mezquitas en los 80, ahora han pasado a 110 y cada vez más nativos son los que se convierten. ¿Cómo te quedas? ¡Qué fuerte! Curioso, ¿no? Es como lo de Indonesia, ¿no? O sea, Indonesia se convirtió en un país musulmán debido a la... ¿cómo se dice? Influencia. Yara. No, no, no. A los negocios. Y la gente empezó a hacerse musulmanes y ahora es el país con más musulmanes en el mundo. Y esto de Japón, es como... es curioso, o sea, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó ahí? Pues yo te lo cuento. Cuéntamelo. Los turcos tártaros construyeron hasta ahora la mezquita más grande de Japón, la Tokio Kami. ¡Oh! ¿La que pasa el nombre? Sí. Me gusta todo lo Kami. ¿Verdad? Es muy Kami. Sí. Traducción de la palabra Kami. Para Yasmin y yo es una palabra inventada de Salem Sisters para reaccionar ante una cosa que nos gusta mucho y que es muy chiquitina y bonita. Es muy Kami. Kami. Y nuestras quecas, nuestras muñecas son Kami. Para que lo entiendan. Cuando hablamos en Kami, pues hablamos en... ¿Qué es lo que pasa? Kami. Pues eso. La Tokio Kami con capacidad para 1.200 fieles. Vamos a ver. El rezo de la id ahí tiene que ser espectacular. Tiene que ser espectacular. Yo te digo. Podríamos ir y grabar el id ahí. Nos queda pendiente. Un viaje a Tokio Kami. De las cuatro mezquitas que existían en la década de los 80, pasaron en la actualidad a 110 y no solo la comunidad islámica está integrada por musulmanes inmigrantes. Cada vez son más los nativos que captan el islam. Lo reveló un informe en un portal británico llamado Middle East Eye. ¡Ay! Vimos de aquí. De aquí, de donde soy yo. Es que los británicos están al día. Se enorgullecen. ¡Ay, sí! Pues ahora, ahora, escucha, escucha un momento. Espera. Voy a enseñarte una cosa de los británicos. Británicos, ¿eh? Venga, espera. No te vayas, ¿eh? No, no me voy. Esa batería allí. ¡Qué bonita! ¡Qué obra de arte! ¡Es que me gusta su fondo! ¡Es que me da envidia! A ver, mi reloj es muy bonito. Ya estoy aquí. Es que... Espera, espera, que no te oigo. Que me tengo que poner las orejas. No, no, no. Tranquila. Yo estaba hablando sola. Bueno, estoy hablando con nuestros espect... ¡Especta oyentes! ¡Especta oyentes! Habíamos dicho que les íbamos a llamar especta oyentes para toda la eternidad, así que ya. ¡Especta oyentes! ¿Ya está? ¿Les bautizamos especta oyentes? Sí, ¿por qué no? Es nuestra palabra. ¡Nos la hemos inventado! ¡Somos creativas! ¿Por qué? Si son gente guay, que nos espectan y nos escuchan. ¿Verdad? ¡Especta oyentes! Pues gracias a todos los especta oyentes que están hoy con nosotros. A ver, es que si no, vas a decir seguidores. Seguidores. Vamos, es que nos estamos poniendo como... ¿Sabes? ¡No! ¡Nos siguen! 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 ¡Nos siguen con nosotros! ¡Nos siguen con nosotros! ¡Nos siguen con nosotros! ¡Están con nosotros! ¡Soy nuestros especta oyentes! ¡Claro! ¡Además, nosotros los escuchamos! ¡Los colegas! ¡Es verdad! ¡No solamente ellos nos siguen, sino que nosotros también les seguimos! ¡Es verdad! Oye, es que ha pasado, te has puesto borrosa, no me lo puedo ni creer, esperas mi momento, voy a tocar la batería. Me gusta, es que ella es la que pone nombres. Cuéntame, a ver, muéstrame. Pues mira, pues es que me encantó porque es que fui el otro día a comprar, que nunca llevo dinero en efectivo, y entonces teníamos que pagar en efectivo y nos devolvieron en efectivo y entonces descubrí esta moneda, ¿vale? Esta moneda, espera que no la he dado a la vuelta, que es donde está lo guay. Y entonces aquí, para, espera, espera, para que no le dé el brillo, espera, un momento, es así, ¿vale? Vamos a hacer lo del... Venga, hazme lo del maquillaje. Lo del maquillaje y pone... Diversity Boiled Britain. ¡Qué mal pronuncio inglés, me encanta! ¡Qué bonito! Eres cada mía hasta cuando pronuncias mal. ¡Has visto! ¡Es que está en su moneda! ¡Qué bonito! ¡Exacto! Es que, es que, es que, muy bien, británicos, muy bien. Muy bien solamente en estas cosas, luego tienen otras que no son tan bien. Bueno, y para finalizar este programa que ya no podía finalizar mejor, os voy a poner un vídeo así ya para dejaros en plan... Ahí os lo dejamos. Un trozo del programa de Buenafuente llamado Leitmotiv, aquí en España, que trajeron al escritor Juan Manuel de Prada. Y nunca me cansaré de escuchar esta joyita que nos dejó. Si eres tan listo, ¿cómo puedes creer en Dios? ¡Coño! Pues precisamente... En serio, en serio, no. Y entiendo, entiendo que me vas a decir, y me lo has contado muy bien, el convencimiento, personal, actitud en la vida... Precisamente, te cuento... La leyenda, ¿no? No, yo creo que es más fácil ser tonto y creer en Dios. Sí. Sí, porque el tonto puede creerse que es el ser más inteligente del universo. Sí. Mientras que si eres listo, te das cuenta que hay muchas cosas que no puedes entender. Hay muchas cosas que no puedes entender. Entonces, tienes que... Tiendes a pensar. Tiene que haber una inteligencia superior a la mía que haya pensado en todas estas cosas. Que explique todo esto. Y ahí te lo dejo. Qué bonito, ¿no? Verdad. No había visto esto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos un día más en este magazín de Salem Sisters. Nos vamos a llamar Calamys Sisters. A la próxima ya tenemos que cambiar el nombre. Calamys Sisters. Calamys Sisters. Y yo soy más Calamys, porque a mí me sueles poner aquí así, chiquitina. Y las chiquitinas son las Calamys. Es verdad. Además de que con esos mofletitos, ¿quién se va a creer? ¿Quién nega? Es un mes mayor que yo. ¿Quién se lo va a creer? Gracias, Didi, por el programa. Adiós a todos. Adiós.